Ha llegado el fin de una época dorada en los Estados Unidos. Alex Morgan, la última leyenda sobreviviente de aquella generación que arrasó con el fútbol mundial de 2010 a 2019, anunció su despedida del fútbol profesional tras dar a conocer qué espera a su segundo hijo. Ha sido un proceso largo y esta decisión no ha sido fácil. A principios de 2024 sentí en mi corazón y en mi alma que esta era la última temporada en la que jugaría al fútbol. El fútbol formó parte de mi vida durante 30 años y fue una de las primeras cosas que amé. Lo di todo por este deporte y lo que recibí a cambio fue más de lo que jamás podría haber soñado. Contó la mujer que se va con dos campeonatos del mundo en sus vitrinas en 2015 y 2019 y dos medallas olímpicas en su cuello, oro en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020. Alex jugó 224 partidos con la selección femenina de Estados Unidos y marcó 123 goles, lo que la deja novena en la lista de todos los tiempos en cuanto a apariciones con el Team USA y quinta en la lista de goleadoras históricas. Pero el legado de Morgan también quedará enmarcado fuera de las canchas como una de las líderes de la lucha por la equidad salarial al lado de Megan Rapinoe que logró que U.S. Soccer finalmente decidiera repartir los premios económicos y salarios de forma igualitaria para las selecciones varonil y femenil. Alex Morgan jugará su último partido con su club el San Diego Wave el domingo y podrá marcharse orgullosa de los logros cosechados, pero más importante aún, del camino trazado para las mujeres de Estados Unidos y del mundo en el fútbol. Gracias por ver el video.